Mejores motos de segunda mano Recopilando alguna de las motos que podrían ser una buena opción a compra si lo que buscas es algo decente Con un presupuesto menor a su costo de agencia O quieres darte el gusto de tener una moto sin gastar tanto Empezamos con algo sencillo La Itálica DM150 e Itálica 150Z Modelos 2020 En este mundo hay dos cosas que se te precian cada día La moneda argentina y una itálica Por lo que en el mercado de segunda las encontrarás muy baratas Rondando los $18,000 a $24,000 pesos en el caso de la DM150 Siendo buena opción para estudiantes, repartidores o personas que solo desean ir al trabajo Lo más recomendable después de comprar una moto de segunda mano es realizarle un servicio general Cambios de aceite, limpieza de filtros, limpiar el carburador, chicotes Te recomiendo también cambiar las balatas de freno Usa las mismas que la FT150 en la parte trasera y cuesta $35 pesos La balata delantera cuesta $90 pesos Son muy económicas y aprovechando que le haces el servicio vale la pena cambiarlos Una lavadita y a rodar Lo mismo con la 150Z Su precio de segunda mano llega hasta los $24,000 pesos Una moto citadina con un motor un poquito más refinado Con un servicio general la moto andará excelente y tendrás moto para rato Subiendo un poquito el presupuesto Honda XR 150 A grandes rasgos es una moto buena De potencia aceptable, manejo refinado Y su único problema es la dificultad de encender el frío Como tal no es un problema grave pero sí molesto Si la tienes o la piensas comprar te dejo este video de GPX Motoblogs En donde da algunas soluciones para este problema La moto no ha cambiado nada desde hace años Y dependiendo de sus condiciones su precio ronda entre los $28,000 a $35,000 pesos En años recientes No dejes que te vean la cara de estúpido por un precio de $30,000 pesos por un modelo 2015 Está bien que tengas la cara pero eso ya es abuso Si vas a cambiar o arreglar algo en esta moto te recomiendo primero investigar los precios Ya que Honda suele manejar precios elevados en sus refacciones Otra moto que puedes conseguir a buen precio es la Honda CB 190R De primera generación Te vas a dar cuenta porque el escape lo tiene más cortito y es menos robusta que la versión actual Su precio anda igual cerca de los $30,000 pesos Al ser una moto muy comercializada tienes muchísimos repuestos aftermarket Desde sliders, balatas, plásticos, kit de arrastre Todo suele ser un poco más barato a menos que compres en agencia los repuestos Dentro de los 250 centímetros cúbicos la mejor opción económica y super fiable es la FZ25 La Twister 250 también pero al ser técnicamente superior que la FZ se revende más cara Han pasado años y la FZ tampoco ha cambiado Te puedes encontrar modelos 2019-2020 entre $55,000 a $60,000 pesos No ofrecen más que una fórmula ganadora entre fiabilidad y comodidad para ciudad No es la más rápida, no tiene la mejor tecnología Solo te entrega un motor de mecánica simple y confiable Si tienes un presupuesto más elevado y buscas algo con tintes deportivos Puedes probar por la Yamaha MT-03 o R3 de la generación pasada Estas versiones cuentan con el mismo motor que la actual No tienen la pantalla bonita ni el ABS Pero por $80,000 pesos o menos en modelos 2019 no son mala opción Si tomamos en cuenta que la versión moderna cuesta $155,000 pesos Motor fiable y de mecánica no tan compleja Los plásticos de esta moto solo necesitan un buen tratamiento de pulido y encerado para quedar como nuevos La construcción y ensamble en general es impecable Por lo que a largo plazo el paso del tiempo no le afectará tanto Lo mismo con sus hermanas pequeñas R15 y MT-15 Cuestan lo mismo de segunda mano siendo modelos un poco más modernos Aunque no te las recomiendo tanto si lo que quieres es viajar un poquito con la moto Para nada son malas pero el manejo entre una MT-15 y una MT-03 es muy notorio Y por el mismo precio te recomiendo que vayas por la MT-03 ya que mejores sensaciones te puede dar Ahora si vamos con una moto que me llama la atención pero por alguna razón no la he comprado Pulsar NS200 La licuadora chocomilera favorita del delincuente promedio Que se siente malo por usar esta chamarra y tener zapatos de enfermera De esta moto no son recomendables las versiones Fuel Injection con ABS Actualmente son las que más problemas presentan incluso el ABS no le funciona o es muy intrusivo Tampoco los años 2018 y 2019 Fueron los años en los que se presentó mayor cantidad los problemas graves del motor Incluyendo su famosa tecnología chocomiltex Aunque arreglarlo sencillo con un cambio completo de todas las juntas del motor La Pulsar es una moto decente pero toma en cuenta que la mitad de los propietarios son primer dueño Y la otra mitad se robó la moto Supongamos que te vas a comprar cualquier moto y me dices Oye como sé que la moto no es robada Bueno si eres de México puedes entrar a la página de Repube Si eres de otro país seguro que existe algún organismo que te proporcione datos sobre motos robadas Entras en tu navegador y buscas Repube Te aparecerá esta pestaña Puedes buscar el vehículo de cualquiera de estos métodos Si la moto tiene placas búscalo por la placa Y si no búscalo por el número de identificación vehicular Te daré un ejemplo con la moto que me robaron Pondré las placas y después rellenaré este marcador En la primera vista tendrás todos los datos de la moto Marca, modelo, año, número de identificación Todo eso debe coincidir con la moto y los papeles Si en la página dice Honda y lo que te están vendiendo es una itálica Ten por seguro que es robada También verifique el número de identificación en el chasis de la moto No debe estar borroso ni remarcado Esa es una mala señal Para saber si propiamente tienes un reporte de robo Te vas a la pestaña PGJ En este caso como les comentaba es una moto que me robaron Aparece con reporte de robo En caso de no tener el reporte de robo te aparecerá así Debes de estar muy al pendiente en estos detalles antes de comprar una moto Ya que puede que te falsifiquen documentos o te vendan una moto remarcada Verifica que tenga la tenencia vehicular pagada Porque si no los recargos caerán en ti en caso de que quieras emplacar en tu mismo estado Si compras una moto con computadora Te recomiendo ir a escanearla Y verificar que todas las credenciales de la computadora coincidan con los papeles y con la moto Así evitas participar en el robo de partes Tanto de coches como de motos Es un problema tan grande en el país Y lo mejor que puedes hacer es no participar en ello Ahora en el peor de los casos y el más probable es que seas tan estúpido de no checar estos datos Y que en algún retén te agarren con una moto robada Al menos aquí en México pueden ser 4 años de tu infeliz vida en el tambo Solo por no verificar estos datos Aunque suena tonto mucha gente cae y te lo digo no por molestarte sino para que te evites problemas mayores Ya que te recomendé algunas motos y te mostré como identificar una moto robada Seguiré con algunos tips a la hora de comprar la moto En primera no pongas cara de emoción frente a la persona que te está vendiendo Porque así solo lograrás estar enganchado al precio que él te proponga Verifica que la moto no esté goteando aceite Pregúntale cuando ha hecho los servicios Si te dice que fue ayer y cuando revisas el nivel de aceite la mitad se evaporó Y la otra mitad está apto para ser fichada por la selección de Francia Es porque te está mintiendo Algo que demuestra que una moto tiene un mal dueño es el kit de arrastre Una cadena mal tensada, oxidada o los dientes del sprocket a punto de desaparecer Significa que la moto se sobre esfuerza mucho y no lleva el correcto mantenimiento Si lo que vas a comprar es una motoneta pregunta cada cuántos kilómetros cambia el aceite de la transmisión En motonetas eso es algo que muchas personas ignoran Incluso mecánicos que no saben que lleva aceite de transmisión Si la persona que te vende una motoneta no sabe de lo que hablas Mejor pasa a otra opción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!